¿Habías escuchado hablar sobre el hombre gris? Hablemos de misterios. Benjamín Solaris Paravicini fue el artista que se lo consideró como el Nostradamus argentino, y todo esto se debe a sus predicciones y visiones que tuvo durante su vida y cómo éstas se han ido dando. Él comenzó a diseñar psicografías, que eran dibujos acompañados de mensajes en los que hablaba sobre eventos mundiales, políticos y sociales que ocurrirían en el futuro. Muchos creen que estas psicografías predijeron una serie de eventos históricos importantes, como la fertilización in vitro, el asesinato de Kennedy, la guerra de las Malvinas, el COVID, entre otros. Javier Milei es uno de los nombres más escuchados durante estos últimos años, y él se ha propuesto ayudar a su país en la búsqueda de salir del pozo económico en el que se encuentra. ¿Pero por qué todo esto estará asociado a la predicción de Paravicini? En 1941, Paravicini habló en sus profecías del hombre gris y reveló que el hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Justamente la palabra casta utilizada en ese texto llamó la atención de los intérpretes de las psicografías.